a ver vamos a grabar ese niño que llora feo llora feo ese niño vamos a grabar el ñaña ñiña usted llora feo saca esa mano cochina mira como estas mojadita este es un video de 24 de enero del 2016 ya estan cumplidos sus 5 mesesitos tienen 5 meses y 7 8, 9, 10, 11, 7 4 horas 5 meses y 4 horas de nacido acá tenemos a macriedito esta bravo cuando la cámara lo enfoca deja de llorar si mi amor que le pasa a ver que le pasa la gritona lo asusta a usted estaba dormido pero con un grito la hermana se levantó llorando hola marcel hola papi hola mijo hola vamos a ver la ñaña hola se va a decir hola 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 mijo hola 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 eso mueve la manito mueve hola 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 eso hola 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 mueve sus manitos abre y cierra eso hola eso hola hola papi hola vamos a ver a la ñaña hola hola chau saque esa mano cochina de que se ríe esta toda mechuda salio peinadita hoy día por sus 5 meses a comer en familia bueno ellos a ver nada mas si esta es la ropita con la que salieron ya estan todos despeinados por aca luce un moñito chueco vamos a sacarle porque es hora de dormir y volvio a hacer la cenicienta a ver mamacita toda hermosa ella bueno nos despedimos bye bye y y y y y y